Muchísimo, muchísimo, en mi caso, bueno, una sorpresa, iba lo mejor preparado que podía, tuvimos un par de meses de buenos entrenamientos, pese a, bueno, las circunstancias que no eran las mejores, hemos pasado por varias circunstancias que todo el mundo conoce. Eso tiene una doble satisfacción, me imagino, ¿no?, en el resultado final. Bueno, podemos decir que sí, hay que sacar fuerza de donde haya, pudimos hacernos los tiempos para entrenar lo mejor posible, lo más prolijito posible, la verdad que en mi caso, en lo particular, me salió una carrera redonda, bien planificada, de lo estratégico, lo táctico, y bueno, habíamos entrenado mucho la técnica para tratar, no sobra nada, son dos kilómetros que había que hacerlo lo más rápido posible, teniendo en cuenta la circunstancia, ¿no?, de hacerlo sin traje, en aguas que estaban a 10 grados de temperatura, un poquito menos, pero salió redonda la carrera, y bueno, por suerte en mi categoría, consiguiendo el primer puesto, y un cuarto de la general de varones, y entré también entre los 10 primeros de los dos kilómetros, así que nada, yo feliz y agradecido a mi entrenadora, a Roxy, que la verdad que estos meses me tuvo mucha paciencia y dedicación para pulir esa cosa que se necesitaba, ¿no? Un nuevo objetivo era nadar en, para ambos, era nadar en dos kilómetros sin traje, es la primera vez que nadamos tanto, sobre una temperatura de 10 grados, un poquito menos, y bueno, recibiendo el invierno, ¿no?, hacía mucho frío afuera, llovía, salimos con lluvia y llegamos con lluvia, pero bueno, la satisfacción de poder hacer un nuevo objetivo, un nuevo sueño, estuvo buenísimo y con unos importantes logros. ¿Qué es lo que viene ahora en esta segunda mitad de año para los dos? Bueno, ahora la semana que viene hay una millalada en Villa Langostura, que vamos a estar junto con Ale, es una certificación que va a dar la Prefectura, en el marco de la Prefectura Naval Argentina, esperemos poder estar presente por el clima, ¿no?, que viene medio complicado, y bueno, donde yo estaré dando también una pequeña charla de mi experiencia en Estonia, junto a otros disertantes, así que ahí estaremos, y después, bueno, lo que se viene es lo de la Copa del Mundo, que es algo importante también, nuevamente poder estar presente, el año pasado estuvimos con Ale, en Calafate, así que este año vamos a estar. ¿En Calafate nuevamente? Nuevamente en Calafate, pero bueno, ahora va a haber una disciplina, va a haber una piscina flotante, con carreras a nivel de pileta, y también en aguas abiertas, así que es una nueva alternativa, y nadar, como siempre, a un grado de temperatura, y bueno, y poder soportarlo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video